Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de las aventuras de Manuel El Borre. El día de hoy, señores, nos encontramos aquí en el camino que va a dar a la playa de las tortugas, amigo Manuel. Así es, amigos, un lugar muy hermoso. Ustedes lo van a constatar en el video. Esta partita de aquí está empedradita y machaleado porque es propiedad privada, amigos. Así es, amigos, miren, el camino está de este lado con piedra ahogada en cemento, pero porque ya es zona privada. Todo esto, como quien dice, Manuel, ya está vendido, amigo. Ya se vendió. Donde va caminando ahorita el Chapulín Colorado ya está vendido. Y nosotros vamos a hacer un video, señores, de la playa de las tortugas hasta la carretera, la costera, que va a dar allá a Sacualpan o a las varas o para acá a Platanitos, al Llano, a San Blas, para aquel lado, amigos. Una gran aventura, amigos. Prepárense. Pero nada más quiero que se fijen y vean ustedes cuánta palmera hay aquí, señores. Cuánto coco. Muchísimo, Manuel. Sí, tan caros que son, amigos, que aquí son baratos. Bajándolos del árbol, se los dan como a cinco pesos máximo. Ándela, bueno, ¿a dónde para cortar, amigo? Ahí donde está un señor cortando, arriba de una palmera que mide como 20 metros de alto. Cinco pesos, ¿no? Está regalado. Allá en Tepic los andan dando en 35, 40 pesos. Sí, lo único es que están pequeños los cocos, amigos. Ahorita van a ver ustedes este manjar, miren. Hay gente que se sube hasta allá, hasta arriba. Y la verdad, amigos, mis respetos para esa gente. Sí, es una técnica muy especial, amigos, en la cual ellos tienen mucha fuerza en las piernas para cerrarlas y que no se les cansen, porque si se cansan, van para abajo, amigos. Sí, ya tienen tiempo, ya tienen experiencia. Todas sus vidas se han dedicado a eso. Y en un ratito, amigos, en un ratito se ganan sus buenos billetillos bajando unos mil cocos. Ajá. Conejo, ¿pa qué le abre, amigo? Pero como cada palmera tiene algunos 50 cocos, ¿borre o más? Sí, por ahí andan entre los 40 y 50 cocos. Y cae el racimo y va para abajo, amigos. Y ordeñan como unas 20 palmas en su turno de trabajo, amigos. Sí, se llevan una soga y la van bajando, no la dejan caer. Ah, no la dejan caer. La van bajando, amarran el racimo. Ahorita vamos a ver eso. Y empiezan a jalarla hacia abajo de la misma hoja de la palmera. Vean, amigos, que nada más se ve una rayita de luz arriba de lo cerrado que está este palmar. ¿Y no es el palmar ir a esta niña recogiendo los cocos? Sí, ella está jalando con la soga para que vaya bajando, mira. Ahí está, señores, miren la niña. No sé si le alcancen a mirar. La niñita. Arriba está el amigo allá. Arriba está el amigo en la palmera. Le bajando los cocos. Bajándolos. Y así se la llevan, amigos, a estos muchachos. No. Pero quiero decirles que esto ha de ser de ellos, hermano. Yo creo que sí, mira. Porque no, nomás porque sí. Ahí están los racimos de cocos. No, nomás porque sí los están tumbando. O alguien les manda a tumbar. Así es, amigos. Sí, mira. Mira qué chiquitos los coquitos y ya tienen comida, pues, pero están muy pequeñitos. A la mitad de los que se venden ahí en Tepiga, amigos, del tamaño. Así es, señores. Para mí que ellos le trabajan a alguien. Tienen todo el permiso. Sí, estoy seguro. Están haciendo una hilera de cocos ahí en el pasto, amigos. A un ladito. Y ya nomás llega la camioneta y va para arriba, amigo. Ahí está otra hilera, otra hilera más allá. Qué bonito paisaje, Manuel, mira. Bueno, me da mucho gusto ver este tipo de paisajes porque yo no había visto. Amigo, Borre, somos los primeros, mira, que tomamos este video de esta, ¿cómo se puede decir? Granja. Sí. Mira, ya está la camioneta que va a recoger los cocos. Ya está bien cargada, amigo. Se está recogiendo esa basura ya seca porque también limpia. Por eso se ve bonito acá abajo. Sí. Y vamos a grabarles, les digo, todo el camino porque no todo el camino es de palmera, señores. También hay lugares de terracería y de monte, vámonos. Sí, monte propio de aquí de la región. Aquí es el monte no plantado. Así es. ¿A dónde crees que va esa camioneta, amigos? Atínenle. A disfrutar del mar. Exacto. Tienes razón, mira cómo queman la basura, amigos. Sí, la basurita. Sí. Para no... Pues coco ya seco, ya que se pudre. Pero qué rica la manzanita, Manuel. Mira, ahí está el señor. Ah, la manzanita de coco, amigos, es lo mejor. Cuando John Coco tiene una palmerita chiquita naciéndole, lo cortan y a eso tiene una manzanota, una bola de color blanco o color amarillito, riquísima. Si alguien de ustedes ha vivido esa experiencia, amigos, pues pongan aquí el comentario y digan, yo viví en tanto tiempo en la playa, en Los Corchos, en ahí en Miramar, en Santa Cruz, en San Blas, en todas las playas de aquí de nuestro lindo estado de Nayarit, amigos. Sí, sí, sí. Sí, es la palmera enana. Eso, el borro es experto, ¿no? La nueva palmera que está ahorita surgiendo en todos lados es la palmera enana, amigo. Da mucho coco y los puedes cortar con la mano. Ja, ja, chaparrito. Sin subirte a ningún lado, amigos. Parado ahí. O sea que ningún esfuerzo te cuesta cosechar todos esos cocos. Mira, todas aquellas son puras palmeras enanas. Todos aquellos, amigo. Con su producto, las nuevas palmeras. Las nuevas palmeras, así es. ¿Quieres ver una palmera enana con mucho coco? Señores, allá está enfrente, miren, los racimones que tiene. Así es, señor. Y quiero comentarles algo muy delicado, amigos. Sí. Fíjense bien por dónde vamos ahorita, por este camino. Hasta ahorita, hasta ahorita en el 2024, podemos tener acceso a este camino. Pero ya va a llegar el momento en que ni acceso va a haber por aquí, señores. No. Pero va a tener uno que entrar por allá, por adelante de ahorita. Sí. De una finca que les vamos a mostrar ahorita que pasemos. Cierto. Tarde que temprano van a poner un portón en cada lado, Manuel, y ya no vamos a poder pasar. Ya, grandes millonarios de la República Mexicana, de esos que se hacen de mulas, Pedro, van a comprar aquí terrenones gigantes, amigo. Sí, va a llegar ese momento, y no está muy lejano, amigo. No. Yo pienso que en el 2030, todo esto ya va a estar lleno de puras zonas privadas, puras hoteles. Sí, puras residenciones, hoteles, muchas cosas de esas. Ya no vamos a entrar, como decimos, en el barrio, en la aterrada. No. Ya no vamos a tener que ir a... Yo creo que al río Mololoa, Manuel. Yo creo que sí. Sí, así que, amigos, si les llega a sus manos este video, porque si ya se suscribieron, almacénenlo, archívenlo. ¿Cómo se hace por la computadora, no? Sí, archívenlo, porque dentro de muy pocos años, esto que estamos platicando, ustedes van a decir, oye, qué razón tenían aquel par de viejos. Sí. ¿Guangos, no, hermano? No, no, están muy bien fuertes. Todavía te lo retenes, están con todo, ¿no, amigo? No, no, los retenes están bien, no hay ligas, no hay ligas rotas. Así es. No, 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 amigos. Esta área de aquí, hay mucha palmera chiquita, porque ya muchas palmeras que habían aquí ya murieron. Ya son las nuevas generaciones, como decimos. Cierto. En los pueblos. Pero chequen, amigos, nada más. No para de haber tanta palmera, amigos. Aquí fácil, sacan toneladas de cocos para otros estados, ¿eh, amigos? Sí, ándale. Vienen de Guerrero, vienen de Michoacán, de Morelia, pues, vienen de allá, de, más allá, amigos, a llevarse cocos. Borre, ¿tú qué le sabes a ese? Porque, pues, ya estabas, ya has estado tú en el negocio de los cocos. ¿Qué entidad federativa fue la que da más caro los cocos, amigo? Mira, amigo. ¿Hasta cuánto? Yo hace rato te escuché y dijiste que a cinco pesos el coco, pues, al dueño no le sale. Ah, no le sale. Porque nada más el que está cortando le da dos pesos. Ah, hijo, tres pesos de ganancia, ¿no? No, no es negocio eso. No. Aquí mínimo fácil unos diez pesos el coco. Diez pesos. Sí. Y el que viene aquí a recogerlo, o lógico que viene de otro estado. Sí. Y allá en otro estado lo ando poniendo en fácil. Miren, en el estado de Guerrero, vayan, pregunten por un coco, le sale sesenta pesos. Ah, eso quería decir, sesenta pesotes. Vayan a Michoacán, a Morelia. Sí. Ando en cuarenta, cuarenta y cinco pesos. Y Dios mío. Ya preparadito, ya. Y a lo mejor me fui abajo. Pero váyanse a un lugar donde no haya nada de mar, nada de nada. El coco está fácil. El otro día en Sayulita, que hay mucho coco, nos lo dejaban en ciento cincuenta pesos. Oigan, amigos. La piña igual. Exacto, amigo. Acuerda, en un video por ahí lo van a ver. Nos vieron cara de turistas, amigos. Me vieron a mí cara de Ricky Martin. Sí. Y al Borre le vieron cara de Brad Pitt. De Chayanne, eh. Sí, de Chayanne. Miren nomás, qué belleza la de Teresa. Miren nomás. Mangos. A los lados, cocos en medio, amigos. Mango, qué rico el mango. Mango, qué rico es. Es, es. Mira nomás. Y ahí viene una camioneta llena de... Ah, mira. ...de muchachos. Que van a la playa. Ojalá y seamos... Y aquí está este lugar para ponerse aquí, mira. Así es. Son puros muchachos buenos. Chuladas, señores. ¿Con qué pagamos todo esto, Manuel? Nada, amigo. Aquí es muy transitado este lugar, gracias a la playa, que es exquisita para venir a nadar acá. Vamos a dejar que pase este amigo. Sí. Para seguir nuestro camino. Fíjate. Sí. Tiene cara de dueño de cocos, amigo señor. ¿Sí, verdad? Sí. No tiene cara de copel. Nada. Pero nuestro amigo que acabamos de ver aquí, Pedro Vargas, nos invitó a ir a los mangos porque tiene huertas de mangos, amigo. Ah, qué chulada, Pedro Vargas. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Así se llama Pedro Vargas. Pedro Vargas. Y sí le da un aire, eh. Tiene yacas y además él vende fruta, mangos, ¿cómo se dicen esos? Secados, secos. Y se cae, deshidratado. Deshidratado. Y mira esta vista que tenemos aquí, amigo. Ah, qué bárbaro. Que no me la acabo. ¿Por qué pagamos, amigos? Con nada. Ustedes se van a deleitar de este hermoso recorrido. Un video diferente. Nos gusta grabar el camino, amigos, por si alguna sorpresa llegara a pasar, que ojalá y no. Que fuera una sorpresa buena, Manuel. Exacto. Amigos, vamos a 10 kilómetros por hora. O sea, ¿qué tanto tiempo tenemos caminando desde que salimos allá? Y cuenten los kilómetros así, amigos. Nomás le hace falta una buena raspada al camino. Sí. Este camino debería estar ya empedrado mínimo. Para que la gente que trae auto no batalle. Cierto. Y aquí es donde yo les decía, miren, aquí ya está circulado, señores. Desde la playa hasta acá, señores. Va a llegar el día en que aquí van a poner un portón de este lado y otro portón del otro lado. Y ya no van a dejar pasar. Y ya se acabó el corrido para los que venimos. Sí, mira, y bien, nueva la barra de esta mejor. Sí, tiene poquito. Pero no está la barra. Aquí, señores, aquí es donde digo yo. Ahí está. Va a llegar un día en que no nos van a dejar pasar. Sí, para allá la barra. Sí, está. Ahí se está viendo la barrona. Sí, como nos quieren obligar a ir por el otro lado. Va a llegar el momento en que vamos a pasar a un lado del río allá. Hay río allá. Y ahí se ve un techo de alguna cabaña. Sí. Parece tapanco, ¿no, amigo? Es un tapanco perfectamente bien explicado. Pero todo eso, amigos, está lleno ya de... A la derecha se ve unos lugares así como que... Ya están acomodando el material, hermano. Como para vender cosas ahí, hacer un lugar turístico. Como un restaurancito. Cierto. Y ahí está el tapanco, amigos. Ajá. Allá se ve otro hotel. No, no, restaurante, perdón. Restaurante. Enseguida. Algo bueno están haciendo ahí también, hermano. Sí, porque mira cuánta manguera anaranjada para meter electricidad en... Sí. Munga los que van a hacer aquí. Pero eso va a venir pasando, amigos. Se acabó. Ya no va a ser público, ya no va a tener acceso cualquier persona. Y pues ahí, ¿cómo ahí qué? Pues hay que respetar. Hay que respetar, porque pues... Eso está pasando en Vallarta, está pasando en Nueva Vallarta. Cierto. Y en otros estados también, ya. Se apoderaron. ¿Qué pasó en la playa de los Cocos, amigos? Era un palomar como este. Sí. Era virgen. Virgen. Cualquiera podía ingresar y ahora no los dejan. No, no. El mar se tragó mucho palmar ahí en Los Cocos, que estaba como aquí. Sí, la verdad que sí. El burro sabe porque de pequeñito su papá lo llevaba ahí, lo llevaban ahí y allá acampaban ellos. El burro acampaba. No era como yo que el mismo día nos veníamos, ¿no? Él se quedaba ahí. Pero nosotros durábamos Semana Santa y Semana de Pascua, quince días. Oye, quince días en la playa. ¿Qué desayunábamos, qué comíamos y qué cenábamos? Lo mismo que en la casa, señores. ¿No comían pescado? Nosotros éramos felices, ¿sí? No. Ahí estaba la cooperativa, mi mamá. Ah. Y mi padre se venía a la cooperativa porque nosotros estábamos morridos. Qué listos ahora. Y se traía un montón de pescado. Sí. Oye, ¿qué van a hacer con esas cabezas? ¿Las vamos a tirar? Oye, no, véndemelas también, no, se las regalamos. Hacía un caldazo. No, no, no. Caldo de pescado de cabeza es el ideal. Era tanta la pobreza de nosotros que pasaba el carro a la basura y en lugar de sacarle... Déjenme dos botes, por favor. Sí. Hacía en la playa, amigo. Ay, joder. Pero éramos felices, yo no sé cómo le hacían. Para eso mi padre se programaba a él y hacía un ahorro, mi madre. Ahí. Y no, no, no. Y todos nos llevábamos de la tienda, pues. Qué tristeza. Para pasárnosla feliz. Nosotros no sabíamos nada de eso, pues. Ya de grandes admirábamos todo lo que hacían por nosotros. Sí, en la casa también fuimos muy pobres, amigo Jorge. Me acuerdo que estábamos los nueve hermanos, hay chavalillos en la casa y mi papá afuera y mi mamá allá con el padre Salcedo por allá, cotorreándosela. Y no, nosotros con hambre ahí. Y tocaba un señor y le decíamos, ¿quién es? Con miedo, Jorge. Ya nos decía, una limosna. Y ya le decíamos nosotros, pues ahí aviéntala por debajo de la puerta. Y no sé la chinga. Qué pobre ese era. Sí, la calzaleta en la espalda, amigo. Ah, eso cuando se portaba uno mal, las mamás le daban a uno con la sandalia, amigo. Yo pensé que te veía hasta todo en la espalda y no, es una calzaleta que te mandaban a 50 metros y le atinaban. Me atinaba a 50, tiene una puntería, mi mamá. Todas las mamás. Todas tienen una puntería. Yo me acuerdo que también. Y ahora pienso, ¿por qué nunca me llevé a mi mamá a las ferias para que le tirara con los aritos a las botellas? Ándale, o a los dardos para ganarles unas galletas. No, ganadero. No, 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 son un ejemplo a seguir. La madre y el padre siempre va a ser lo mejor de los mejores. Lo mejor de los mejores. Nuestros héroes. Sí. Y ahora a nosotros nos toca, amigo. Estamos pagando, pues. Por ejemplo, yo no permito que mi hijo o mis hijas pasen hambre, pasen nada. Yo no sé cómo le hago, le echo, para que ellos no tengan el mismo problema que yo tuve. Como, por ejemplo, yo no tenía un par de tenis. Yo no tenía un par de zapatos. Ya lo tuve grande, pues. Amigo, por eso la vez que fui a visitarte a tu casa, te conté trescientos setenta y cinco pares de tenis, amigo. Era un trauma que yo tendía. Ah, por eso tenías tantos. Por eso tenía muchos. Lo que tú dices es este cercado que está que no permite meterse a la playa. Va a llegar el día en que la gente, vas a ver, se va a venir caminando desde la carretera. Sí, espero que aquí sea entrada libre, amigo. Sí. Hasta ahorita, como no han construido bien, va a ser entrada libre. Pero hay que caminar hasta allá, mano. Ya no van a permitir entrar allá donde andábamos ahorita. No, ya no va a haber entrada. Ya va a ser zona privada, propiedad privada. No, que dicen que ya no se privatizan las playas. Toma nada, todavía están privatizadas. Así de que Julio Crespo, pues ahí está, mira, ya en playa Las Tortugas, ya no se va a poder ingresar. Hay que comprar una propiedad y dejar. Yo sí compraba una propiedad, te voy a decir lo que hiciera. ¿Qué harías, don? Haría cuartos para toda la gente que no tuviera. Estaba muy necesitada y exclusivamente para que se quedaran ahí. Regalados. Pero para no pelearme con todos, yo ponía una tarifa. Que viene Manuel y su familia. Nomás dile a Manuel que tiene derecho a tres noches. Qué pobre conejo conejo. Y los que sigan. Y hacer una lista para que se estén quedando y tengan derecho todos. Qué chula. Que ahí haya un restaurante exclusivo para que todos coman como en los... Como en los estos... ¿Comedores públicos? Sí, como en los de Andale, como en los comedores públicos. Donde todo te regalan. Bueno, desde luego que para eso, Manuel, pues... Sí. Este, va a haber gente que... Que la ajena, que no viene, que nos pueda ayudar. Y decir, aquí está esto, para que tú puedas atender a la gente allá. Esta es la última palmera que hay aquí, amigo. Ya sigue bosque cadófilo propio de aquí de la región, ¿eh, amigo? Sí, ya estamos ahora sí en los llanos, en los potreros. En los potreros, sí. Y todo eso, señores. Ya quedamos, pues no lejos de la playa, pero sí del palmar. Puentecito. Aquí hay agua dulce. Miren, miren a la derecha. ¿Ya? Es agua... Ahí hay cocodrilos, amigo. Sí, ahí viene del mar. ¿Verdad? Sí. Tuve un sueño que estaba peleando con un cocodrilo. ¿Cómo no? Híjole, muñeca. ¿Y sin cuchillo, amigo? No, no, sin nada. Uy, no. Y ándale, que no me pudo tragar a mí. Ay, hijo. Estaba más batallando nomás el cocodrilo y lo cansé. Lo cansé y dijo... Lo cansaste. No, vete mejor, amigo. Así te digo, vete mejor. Estás muy ancho y muy... No te puedo comer. Tienes la piel muy gruesa, más gruesa que la mía. Chingale, no, no, no. Ese fue un sueño de terror, amigo. Y acá, señores, viene mucha gente. A lo privado, mamá. Es lo que yo vi. Ay, qué viejo. Acá nadie lo interrumpe aún. Acá, hijo, pues, está algo retirado. Y acá yo veo que vi dos, tres que se trajeron su lacto y se ponen a trabajar. Les arriman su botanita, su comida, su desayuno. Y ahí están chambeando. Porque allá en la ciudad no se puede. De pinche trafical y... Pitadero de carros. Y aparte, el ruidajo que hay. Entonces, hay mucha gente así, amigo. Y ya, después, a disfrutar la playita. Porque no todo el día se pone uno a trabajar. Avanzas. Es un rato, nada más. Porque los ojos se cansan, amigo, con la computadora. Y avanzas, no más. Un buen avance. Ya llegas bien a todo dar el lunes. Bueno, en este caso, el martes. Sí. Porque hay puente. Y llegas bien descansadito ahora sí. Súper descansado. Hace cuenta que te tomaste un frasco de vitamina, no? Sí, amigo, eso es verdad. Yo estoy viendo aquí a la derecha, amigo, muchas cuevas así de este tamaño de unos 10 centímetros circulares. Muchas, muchas con lodo. ¿Qué son esos? Dicen que aquí hay muchos cajos. Sí. Los cajos son unos cangrejos grandotes con las pantenazas bien gordotas, ¿eh? ¿Hay cajos aún? Sí. Y aquí todo está. Estoy viendo cuevitas con lodo ahí adentro, mira. Sí. ¡Cadajo! Dice el... Yo cazaba muchos de esos. Tú que ferretes. Sí. Sí. ¿Y qué tal? ¿Ricos? No, chamacos seguro. Sí. Sí. Yo me acuerdo, amigo, que cuando andábamos de vagos también. Sí. Ah, ¿cómo correteábamos caibas, cangrejos? Más bien cangrejos, ¿no? Yo supe, amigo Borre, que que... Se me dice que tus dos hermanos y tú los trechos que se iban cuando quemaban, ¿qué? ¿Qué quemábamos? Cañaderales. Ah, sí, no. Yo y otros correteábamos los conejos. ¿En Colonia? ¿Cuál colonia era? Allá donde está el Conaleto, ahorita en el Chapultepec. Que ahorita es Lomas de la Cruz, ahí. ¿Por el club no alcanzabas un conejo? Lo arrebasaba. Según eso tenías un hermano que era rapidísimo, ¿no? Ah, era rápido, pero pues también nosotros éramos rápidos. Ah, ¿también? Sí, no, no, el conejo ese. ¡Qué su chido! Es que Manuel, si nos quería cansar, se cansaba él primero. Sí, y es que iban aterrorizados por la lumbre, amigo. Sí, sí, nadie nos soporta. Pura BMW, Audi, pasan por aquí, Ranch Rover. Son pura gente de ahí, de las playas privadas. Sí, Ranch Rover. Pero como son ricachones, deberían de arreglar esto, ¿no, amigo? Pues más que nada solicitarle el gobierno, ¿no? Para su propio servicio y luego... Al municipio, ¿no? Y luego, porque son personas muy acá, como diputados, senadores, algo así. Me gusta aquí, para que siembren, amigo, puro sorgo. Mira esa línea de lo verde es lo que te digo. ¿Será mangle, amigo? Es mangle, amigo. Para allá están platanitos. Todo es un mangle. Sorgo, pues sí, hay mucho sorgo. Hay mucho sorgo aquí. Hay mucho sorgo que no oye nada. ¿Se oyen allá las hurracas? No, amigo, son las aves más inteligentes de todo el mundo. ¿El cuervo, amigo? Exacto, el cuervo. Soluciona problemas mecánicos, ¿sabías, bol? Ahí está. Si hay una cuerda en una rama que le ponen de adrede y abajo hay un pedacito de plátano, el cuervo agarra la cuerdita, la sube con las garritas y la pisa con otro pie. Jala otro cachito y lo pisa. Y así está hasta que llega el plátano, amigo. ¿Qué hago? ¿Y no lo atrapan? Y si hay una botella a la mitad de agua y él no alcanza a tomar agua, agarra piedritas con su pico y le está echando la botella para que suba el nivel del agua. Y le toman. Muy vivo, ¿eh? Muy vivo, ¿eh? Amigo. Muy vivo. Muy visto, ¿eh? Soluciona problemas. Ahí vamos, señores. Ya casi, ya casi estamos a la mitad del camino. Ya para llegar a la carretera, a la carretera costera. A la costera. Como le llamamos nosotros. Se dice así porque va por toda la costa del mar, amigo. Así es. Viene de las varas. Ahí como que están haciendo una entrada para hacer un coto ahí. Aquí es adelantito. Van a hacer un coto privado, ¿eh? Un coto privado, ¿eh? Pronto voy a ver, como vimos acá, miles de palmeras. Así es. Imagínate esta carretera con chapopote, amigo. No. Ah, qué chulada. Rápido, ya vamos. Sí. Ahí están los cuervos, mira. Ahí están los señores cuervos. Con el alambre. Allá van otros dos, mira, ya se pararon allá. El animal más inteligente, ¿eh? Ahí en los de las aves. Porque los simios son muy listos también. Mira, qué chula de coto privado. El mar que se equivocaron. Con un techito que echaron ahí, se les colgó mal. O esta la varilla. O la cochinada hicieron. Muchachos. Y ya lo tumbaron, mira. Lo tuvieron que tumbar, ¿eh? Ya. Pérdidas. Sí. Puras pérdidas aquí, señores. Que el patrón me dio la orden. Tumben eso, por favor. ¿Quién hizo esto? Pues el ingeniero. Ay, ingeniero tan tonto. No terminó de estudiar bien. Porque el borra que no es ingeniero. O es capaz de mandar, de hacer una cosa y supervisar. Una casa y supervisarla, amigo. De cabo a rabo, amigo. ¿De dos pisos? No, de un solo piso. Pero las hace. ¿De dos pisos no hacías de ahora? Sí, también. ¿De dos pisos? De dos plantas. Eso no sabía, amigo. De dos plantas, amigo. Tomala. Representa más dificultad. Sí. Pero no, pues es la misma. La misma no borre. Si no sabes coger el material de las resistencias, se te cae esa casa. Eso te iba a decir. Nomás que abajo lleva bien cimentado todo. Eso es posible. Para soportar hasta tres pisos. Que no hace eso bien, sí corre el riesgo. Ahí está. Pero arriba es más fácil que abajo. Sí. Y a ti te gusta hacer todo lo difícil. Por eso yo te pregunto siempre las coordenadas, borre. Sí, es. Es lo más difícil. Siempre me deja lo más difícil. Algún día me la voy a cobrar. Y yo me vas a decir algo muy difícil. Como el animalón que traías. A mí ya ni malón. Que te quité. Se me iba un color, se me iba otro. Y este error que tenía. Quítamelo. Quítamelo, quítamelo, quítamelo. Te gritaba yo. Amigo, les voy a contar algo. Sí. Que pasó cuando fuimos a Las Pilas. El pueblo de Las Pilas está delante del jicote. Sí. Y resulta que nuestro gran amigo, José Guadalupe Barajas Montes, mejor conocido como el licenciado, ahora pagan, Juan Lupillo. Ahora pagan, Lupillo. Pues salimos de Las Pilas y le dieron ganas de hacer pipí. Sí. Entonces, siempre el copiloto es Manuel. Sí, yo soy Manuel. Y Manuel le abre la puerta. Sí. Y pues el Lupillo estaba esperando que también, pues Manuel le hiciera el favor. De bajarle el cierre y de sacarle el párrafo. ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Qué asco! Entonces, que corre Manuel, porque también le dieron ganas. ¡Ay, cabrón! Y deja ahí el asunto. Dije, hijo de la mañana. ¡Qué asco! No, pues ya vi cómo Lupillo se las ingenió, amigo. O sea, la ingenia, si no puede abrir la puerta de los carros, no puede servirse refresco. Pero bien, cura que te viste. En cuanto le abriste, te fuiste en friega para allá, para donde estaban los arbolitos. ¡Oh! De correr. ¡Huyí! No corrí. ¡Huyí! Sí, dije, no. Mira, la verdad es que no me la acababa la risa. Hasta Lupillo dijo, mira, este cuate. Pues ahí, ahí cuando mal ocupaba, se fue. Pues yo corrí, ¿qué tal? Para no esperar que me dijera, bájame el sierra, ¿no? Pues sacas el pajarito para hacer pipí. ¡Mi madre! Chatea a correr antes de que me lo pidieran. No, Lupillo, ni respetos. Pero nos la pasamos a gusto. Sí. Ese asunto me hizo reír mucho. Cada que vamos allá con él nos divertimos, sí. Nos invitó ahora que haya ciruela carnuda, no de la otra. Tempranera. De esa no. De la buena. De la mera buena. Ahí está, señores, el camino para que vayan ustedes viendo cuando les toque venir para acá, para la playa de las Tortugas. Todo lo que recorrimos, porque ya casi salimos a la carretera. Ya nos vemos en las últimas, hermano. Sí, pero es una playa tan hermosa que lo vale, amigos. Lo vale porque están limpias. Están hermosísimas. ¿Cuántos kilómetros dijiste que hay de playa, amigo? ¿Uno o dos? No, más. Más de dos. Yo fácil ir unos cinco kilómetros. Si no es que más. Yo, amigos, ven. Ahorita todavía estamos lejos de la carretera. Aquí sí quedó la canción esa de... A mi playa nadie viene. Estoy solo frente al mar. Mi canoa, mi guitarra. Oye, hermano. Y una red para pescar. Ay, que mijo. Sube, sube. Es que estos cuates no saben que nosotros vamos trabajando. Mira, ahora estos árboles de mango ya muy viejos. Ya necesitan una podada desde abajo. Sí. Desde el tronco para que nos salgan nuevas ramas. Así es, amigo. Y les ponen un material para que vuelvan a retoñar. Ah, sí. Para que nos cortan. Nos pintan de azul. Uh, uh. Es una pintura especial, ¿no? Especial. Ya que los árboles, amigos, de mango, frutas, cualquier fruta que sea, si le cortan y dejan expuesto la savia, agarra microorganismos y se muere. Es susceptible a las enfermedades. Así es. Y aquí esta tierra, amigos, no sirve para el maíz. Para el maíz aquí es tierra salobre. Donde lo único que se pega bonito y echándole agua y vitaminas, como se llama, abono, es el sorgo. Es un sorgo de carne. Color café. Puro sorgo. ¿Para qué utilizan ese sorgo, amigos? Para hacer comida para las reyes. Para las vacas lecheras. Las vacas de carne. Porque hay dos tipos de vacas. Las que dan leche y las que dan carne. ¿Me da borrán? Sí, señor. La lechera es la que, gracias a esa vaca, comemos queso, panela, requesía. Ah, chulada. Y la carne, pues, los taquitos ricos. Según dicen, la leche no es recomendable. No. No. Pero ya tratada la leche, en forma de jokoki, requesón, queso, panela, queso amarillo, queso blanco. Que es delicioso. Incluso lo más delicioso que se llama queso Philadelphia, que ahí lo hacen ahora. Sí. Buen queso. Nomás de papa. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas? No hay de riesgo. No hagas caso. Un chaparrón. Un caso chaparrón. Otro puentecito. Aquí está otro puentecito. Y un lecho seco de río de Yuma. Pues yo no sé dónde han venido los terrenos. Yo creo que a bordo de carretera. Porque si venden para acá, para adentro, está bien lejos. No, es amor de carretera. Ahí lo están vendiendo. Y si es en el palmar, pues... Qué tristeza, porque van a cortar todas las palmas. Sí. Porque ya siendo casa, hogar, representan un peligro. Más bien dos peligros, ¿no, Jorge? Pues el dueño debe de mantener las palmeras y que le va a dar redituar, pues. Sí. Uno de los peligros es que se caigan una palmera sobre la casa. Sí. O sobre los coches. El otro peligro son los cocos que caen pesados de arriba y le pegan a un inquilino en la cabeza. O en el carro. Etcétera. Por eso ya plantarían puras de estas palmeras enanas. Por eso en los hoteles ya los cortan los coquitos antes de que crezcan. Ah. Y las palmeras enanas ya. Ya hay muchas también. Cierto. Y las enanas. Aquí hay muchas ya. Mira, alcanza los cocos con la mano, ¿no? Parado. Ahí está, ¿no? Ahí está, amigos. Otro video más de las aventuras de Manuel El Borre. Espero les guste este hermoso video del camino de la playa de las tortugas hacia la carretera costera de acá para rumbo a Zacualpan o rumbo a San Blas. A San Blas. ¿Qué te pareció, amigo, el camino? Coméntame. Pues me pareció este la vegetación, las granjas, todo eso, muy bonito. Porque, pues, es pura cosas que se van hacia las ciudades, como los plátanos, los cocos, los mangos, los aguacates. Solo que el camino tiene algo que desear, ¿sí o no, ahora? Sí, claro que sí. Y quiero comentarles, aquí hay mucha yaca. También, mira. Vean, amigos. Todo esto está lleno de yacas. ¡Ole, Dios! Bueno, quiero comentarles que hicimos este video para que vean ustedes, pues, los riesgos, el peligro que andamos cada que salimos corriendo. No nos estamos quejando, pero sí, implica un riesgo que no sabemos cómo nos vaya a ir si salimos de la casa en la mañana y no sabemos si regresemos. No, porque ahí nos detuvo uno que traía un cuerno de chivo en el hombro, amigo. Sí, no nos permitieron la entrada ahí a la zona privada, propiedad privada. Y no se me arrugó el cuero porque soy muy macho, amigo. Soy tan macho que me besé con mi primo el otro día, amigo. No se me arrugó el cuero porque ya lo traigo arrugado, amigo. Ah, no se me arrugó el cuero porque ya lo traigo muy arrugado, amigo. Ya necesito una planchadita. Ahí está, señores. Pues, espero les guste. Denle like, compartan, suscríbanse, amigos. Suscríbanse, ayúdenos a suscribir a más gente. Y activen las campanitas. Y cuando lleguen a casa ya se la saben, amigos. Apaguen los datos, apaguen el Wi-Fi. Destapen una caguama, una botanita. Y ver videos toda la noche dejando correr los comerciales. Suscribiendo a otros y compartiendo. Hasta la vista. Hasta la próxima, amigos. Y cuídense mucho. Y cuídense mucho. Adiós. Chau.